Ok, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuando quería ensayar, el pobre pato se desafinó Cuchicuchicú, no le sale Creo que ya saben de qué se va a tratar el video de hoy Bueno, sin más preámbulos, vamos a verlo Hola, hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy, pero muy bien, al igual que yo Yo soy Ana y quiero volverles a dar la bienvenida a este, mi canal, tu canal, nuestro canal En el video de hoy, como creo que pudiste haberte dado cuenta en el principio del video Vamos a estar hablando de la voz nasal y el tuang Pero para comenzar a hablar de nuestro amigo el tuang Me gustaría aclarar una duda muy común que existe entre algunos de ustedes Que es si el tuang es voz nasal O si son dos cosas diferentes O si el tuang es un tipo de voz nasal O es un tipo de timbre nasal O cómo es la cosa con el tuang Entonces, tienen que saber que el timbre nasal engloba algunos otros timbres Y de hecho, uno de los timbres que está dentro de este tipo de voz nasal Es el tuang Y de hecho, el tuang se puede hacer en mayor proporción o menor proporción De hecho, hay personas que dicen que el tuang y la voz nasal son más o menos lo mismo Y en cierta forma, podríamos verlo como que si fuese sinónimos O como que si fuese lo mismo Porque al poder hacer el tuang en diferentes niveles O en mayor o menor proporción O cantidad de nasalidad Podemos decir que se trata de una voz nasal Pero a mí particularmente Me gusta decir que el tuang está dentro de una voz nasal Y que es un tipo de voz nasal un poco más trabajada Bueno, un tipo de voz nasal A la que nosotros le vamos a dar un poco más de estética Aplicando ciertas técnicas Para que se escuche mucho más bonito Dentro de estas formas de volver un poco más estético El timbre nasal Para que suene un poco más tuang Vamos a tener La posición de nuestra boca La posición de nuestros labios La posición de nuestra lengua Hacia donde estamos enviando el aire La resonancia que vamos a tener Y pues ya les voy a ir contando un poquito más Y cómo podemos hacer un tuang en mayor proporción O en menor proporción Esto realmente es un conjunto de varios factores Que utilizamos nosotros para lograr el sonido que queremos hacer Entonces vamos a tener también El control de la respiración Y de la colocación o impostación Aclarado todo esto Entonces también es muy importante que sepan Que el tuang es un timbre Dentro del timbre nasal Si no vieron mi video de los timbres de voz Se los voy a dejar por aquí arriba Denle click Si quieren enterarse un poquito más De otros timbres que pueden existir Que podemos hacer con nuestra voz El tuang es un timbre nasal Un poco más estilizado Y es un timbre que va a ser bastante brillante Está dentro del color de voz Brillante O sea que se escucha bastante estridente Bastante como muy muy brillante Pero dependiendo de la impostación La colocación y la dirección del aire Vamos a poder hacerlo en mayor proporción O menor proporción Entonces La idea es que tú como cantante Puedes aprender a manejar tu cuerpo Tu aparato fonador Para poder hacer el tuang De manera correcta Que no suene ni muy nasal Por ejemplo así Y que no se pueda borrar O que sea algo totalmente imperceptible Por ejemplo así Y que no se pueda borrar Allí prácticamente no hice nada de tuang La idea es que tú puedas controlar tu cuerpo Para lograr hacer un tuang Que se escuche como un tuang Este sonido suele estar en muchísimos géneros musicales Aunque normalmente se suele relacionar Con los géneros de gospel o soul Pero también lo podemos encontrar en otros géneros musicales Con los que normalmente no se relaciona Pero que son utilizados como un recurso Por estos cantantes Que le dan sea estilo musical o estilo vocal A ese cantante O incluso es muy muy utilizado Para lograr llegar a notas agudas Que suelen ser un poquito complicadas O que están en esa zona como difícil Como que dices Bueno será voz de cabeza Será voz de pecho Cómo hago y tal Entonces muchos cantantes Además de recurrir a la voz mixta Recurren a utilizar el tuang Y de hecho Muchos de ellos hacen voz mixta O para alcanzar Lograr hacer la voz mixta Pues recurren primero al tuang Entonces aquí va un tip extra En el video Que no lo pensaba decir Pero bueno aquí lo tienen Para mí El primer contacto Con la voz mixta Además de Tocar falsetes O voz de cabeza Va a ser el tuang De hecho Yo siempre intento enseñar Primero a mis alumnos Hacer el tuang Y luego de eso Ya es mucho más sencillo Poder llegar a ser voz mixta O tener un contacto Un poco más cercano A la voz mixta Porque ya tienes Una colocación muscular O ya conoces Cómo puedes colocar tu voz O tu aparato fonador Para lograr Llegar a ese tipo de notas Para mí es uno de los usos Más importantes que tiene el tuang Y de allí la importancia De aprender a manejarlo Y hacerlo de la correcta manera Bueno Básicamente Se va a tratar de Enviar el aire Hacia tus resonadores Nasales Y bucales Pero en mi opinión Para que un tuang Pueda sonar bastante bonito Y bastante estético Te recomiendo Que combines El enviar el aire A los resonadores Nasales Y bucales Intenta enviarlo Hacia la nariz Y hacia el velo Del paladar Además de trabajar Con los ecualizadores Vamos a trabajar Con la posición De la laringe Para que este tuang Suene mucho mejor Y tenga cuerpo Tu voz escuche Fuerte Potente Vas a tener Que tener la laringe Baja ¿Ok? Si mantienes la laringe Hacia arriba Lo que vas a hacer Es generar un timbre Mucho más nasal Menos estético Y vas a hacer Como que Un tapón Para que el aire No fluya Entonces va a ser Más difícil Para ti Lograr hacer el tuang Porque no va a haber Suficiente espacio Donde el aire rebote Y cree ese sonido Que necesitamos Para hacer el tuang Tu voz no se va a escuchar Plena No se va a escuchar Potente Sino más bien Va a ser todo lo contrario De hecho Se va a escuchar Un poco como Encajonada Como atrapada Como que si Estuvieses cantando Hacia adentro Muy parecido Al timbre de voz Engolado de cuerdas Que si no has visto Mi video De los timbres de la voz Te lo voy a dejar Por aquí Ahora te voy a enseñar Algunos ejercicios En unos sencillos pasos Que puedes hacer en casa Para que empieces A trabajar Tu voz nasal Y puedas lograr Hacer el tuang Paso número uno Es encontrar Tu voz nasal Esto es súper 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 fácil De hecho Muchas veces Lo escuchamos A diario Nuestro día a día Cuando vamos Por la calle Quizás alguna persona Que está Que grita Por la calle O algún vendedor De por ahí Vendo estos mecheros Vendo plátanos Vendo no sé qué Entonces para mí Una de las formas Más sencillas De encontrar Tu voz nasal O tener como Un primer contacto Con ella Es imitar El sonido De un pato De un gato También puede funcionar O incluso De una vaca Aunque me gusta más El primero de todos De un pato Intenta hablar Como alguna caricatura También podría ser Hola amiguitos Hola Esto una vez Que ya más o menos Sientas que estás Haciendo el sonido Nasal O que sientas Que toda la vibración Del sonido Está justo aquí Tienes que sentir Que vibra Toda tu nariz Y toda esta parte Que son tus resonadores Nasales Una vez Que ya Tengas más o menos Seguro esto Vas a hacer un poco De vocalización Con este sonido Puedes escoger Cualquier escala De vocalización De hecho Te voy a dejar Por aquí abajo El nombre de una aplicación Que para mí Es bastante útil Para el tema De vocalización Para encontrar Escalas de vocalización Y hacer mis ejercicios De verdad Que va bastante bien Que conste Que este video No está siendo patrocinado Pero Se los recomiendo 100% Porque es la que Yo muchas veces Estoy utilizando Para hacer mis ejercicios Por ejemplo La idea es Que con este ejercicio Como estás trabajando El tuang O el timbre nasal Sea un sonido Muy exagerado Ok Hay que exagerar Bastante Este sonido O esta imitación Del sonido del pato Para que Tus resonadores Nasales Se activen Completamente Y tus músculos Y tu cuerpo Puedan entender Cuál es la colocación muscular Y cómo estás haciendo Hacia dónde estás enviando el aire Todo lo que está haciendo tu cuerpo Para lograr este sonido De hecho Cuando estés haciendo esto Puedes notar un poco De incomodidad Incluso Picazón En los alrededores De tu nariz Por la vibración Que está generando Este sonido Ok El segundo paso es Que una vez Que ya hayas encontrado Este sonido Y ya estés Más o menos Familiarizado Con la posición Empieces a pensar En controlar El volumen Que no se te vaya El volumen O muy arriba O muy abajo Que no se escuche nada Igualmente Es muy importante Que en este punto Ya empieces a controlar El aire La cantidad de aire Y hacia dónde Estás enviando el aire Recuerda que Entre cada una De las escalas De vocalización Que vayas haciendo Tienes que hacer Una pausa Pequeñita Pero suficiente Para que puedas tomar aire Y así No te ahogues Y puedes hacer Toda la vocalización Completamente Sin tener problemas Con el aire Por ejemplo También lo puedes hacer Con Miau O con Nei O con cualquier sonido Que tenga la letra N M O Ñ Estas tres letras Ya de por sí Tienen una colocación muscular Cuando las decimos Que nos proporcionan Enviar el aire Un poco más Hacia la nariz Entonces Para hacer este tipo De vocalizaciones Te recomiendo Que utilices Estas letras Nei 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 Miau 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 O Puedes hacer Una combinación De varias Lo importante Es que siempre 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 Tengas La resonancia O la vibración Del sonido Aquí En tu nariz Muy bien Una vez Que ya hayas Practicado Un par de veces Dos diferentes escalas De vocalización Con el sonido Nasal Ahora Vas a empezar Como a suavizarlo Como a darle Esa estética Y como vas a lograr esto Con la laringe Una vez Una vez que ya sepas Y conozcas Tu resonancia Nasal Vamos a bajar Un poco La laringe Y esto va a permitir Que exista Una mayor apertura De la boca Y este sonido No suene Tan nasal Sino que Más bien Va a hacer Que tu voz Suene Más potente Más como Con cuerpo Y le vamos A bajar Un poquito A ese sonido Nasal Que incluso Deja de ser estético Y se vuelve Un poco canso Por ejemplo Claro Cuida De que No la bajes Muchísimo La laringe Porque entonces Vas a encontrar Un sonido Un poco más Operístico De todas maneras Te recomiendo Que te grabes Siempre Si o si Lo he dicho En casi todos Mis videos Cuando les enseño Ejercicios O vocalizaciones O todo este tipo De cosas La mejor manera La mejor manera Es que si Estás aprendiendo Solo a cantar Y no tienes Nadie que te apoye Que te esté viendo O ayudando En tus ejercicios La mejor forma Es que te grabes Tú mismo Si puedes grabar Video y audio Al mismo tiempo Genial Pero si no lo puedes hacer Pues no pasa nada Puedes grabar El audio Y luego escucharlo Y mirar Cómo vas haciendo Y allí Puedes hacer Una autocorrección La idea Es que tú Vayas probando Vayas haciendo Movimientos Con tu boca Una vez Que ya hayas Encontrado Todo esto Y ya te sientas Bastante cómodo Que ya sabes Más o menos La posición muscular Que tienes En ese sonido Que te gusta Pues ahora sí Te voy a recomendar Que hagas Al menos Una vez O dos veces Por semana Alguna vocalización Con la que puedas Trabajar Tu voz nasal O tu tuang Y bueno Por supuesto Si lo que estás Trabajando actualmente Y lo que quieres Desarrollar actualmente Es el tuang O la voz nasal Pues Tienes que escoger O te recomiendo Que escojas Alguna canción Con la que puedas Realmente trabajar Este recurso vocal Y puedas perfeccionarlo De todas maneras Ya sabes que puedes aplicar Cualquier recurso vocal En la canción Que tú quieras Incluso puedes cambiar Alguna canción De cualquier género A otro género Y entonces Poder jugar Con los recursos Poder jugar Con los adornos Con los timbres vocales Y tal Porque realmente El canto Es tan Tan versátil Nuestra voz Es tan versátil Que podemos hacer Muchísimas cosas Con ella Pero Lo que sí te digo Es que Así como Podemos hacer Muchísimas cosas Hay que saber Controlarnos Y que Aunque ya nos salga Muy bien El tuang Nos encanta Como suena Como sonamos Haciendo el tuang No es bueno Exagerar O hacerlo En cada frase O a cada rato De la canción Porque Tiende a ser Repetitivo Tiende a ser Aburrido Como cualquier Otro recurso vocal En exceso Es como que Es como decir Que utilices El vibrato En exceso Todo exceso No es bueno Entonces bueno Te recomiendo Que una vez Que ya aprendas A hacer el tuang Puedas saber En qué momento De tu canción Lo vas a utilizar Y bueno chicos Me encantó Haber hecho Este video Para ustedes De verdad Que tenía mucho Tiempo queriendo Hacer este video Si les ha servido De verdad Déjenme saber Aquí abajo En los comentarios Que siempre Me encanta leerlos Saber Que realmente Estos tips Y estos consejos Y ejercicios Que les enseño Les están funcionando Déjenme también Aquí abajo En los comentarios De qué otro video Quisieran que hable O sea Qué otro tema O qué otro timbre Vocal Quisieran que Desglose Aquí en el canal Qué otro tema Les interesaría Que hiciera Si quieren Que haga algún análisis De alguna canción O de algún cantante O cualquier cosa Que les pueda ayudar A seguir aprendiendo A cantar Yo estoy Súper Súper Contenta Y súper Dispuesta A seguir Ayudándolos A ustedes A aprender A cantar Bueno La verdad Es que estoy Bastante feliz Con el feedback Que estamos teniendo Y bueno Pues nada Me gustaría Que me sigan Dejando Aquí en los comentarios Que les están pareciendo Estos videos Ya creo Se está haciendo Bastante largo Pero bueno Este ha sido El video De hoy Si no lo han hecho Aún Los invito A que se suscriban Aquí abajo En el botoncito rojo Y activen La campanita De notificaciones Para que así No se pierdan Ninguno De los próximos videos Que van a estar Súper Súper buenos Todos Pues nada Yo desde aquí Les voy a mandar Un beso volado Y nos vemos En el próximo video Bye Bye